Este video es patrocinado por MSI Pilla el detalle, la semana 7 de Friday Night Funkin salió Y todo YouTube está que le ordeña y le saca leche a ese pobre juego Como si una vaca sagrada se tratara Incluido yo Porque hueputa Como me encanta comer carne dos veces a la semana Y todos muy felices y contentos de que la música está del carajo Porque efectivamente lo está Pero detrás de esta caída masiva de Newgrounds Donde subieron el juego como si se tratara de un ataque de D.O.S Porque eso llegó un reguero de gente La cosa más impresionante Lista para estallar sus teclados de 200 dólares Maxiado con RGB para jugar Juego gratis hecho en Flash Y lo interesante de esta historia es que hay un personaje amado Por la comunidad de Newgrounds Una comunidad claramente grande Y también interesante dentro de internet Mucho antes de la salida de Friday Night Funkin Que dice Hombre que orgulloso estoy que la mascota de la página Se encuentra en el juego Porque mucha gente va a empezar a decir como pasó con Fortnite Es que Fortnite inventó God of War Pues damas y caballeros El pendejo acá Soldado bicromático que encuentran Es comparable a la popularidad que tuvo Pico Jaja ríanse En los años de gloria de la página Y es comparable Muy muy cerca Pero nada se compara a la promo que continúa en Augusto Jaja Rediscreta la publicidad Ya se había comentado que el GE66 Se encuentra en promoción Y si tienen una platica ahorrada Y necesitan lo último en bachata y guaracha Con un diseño extraligero Y full RGB Que da 50% de más FPS Y 100% más facha Con un procesador Core i7 de última generación Junto a una RTX 2070 Para correr desde juegos de aprieta las flechas Hasta el juego que tienen los servidores Hechos con cartón y plastilina Grabar gameplays con total facilidad Y editar Hasta también si quieren minar Cryptomon No, no lo hagan weón Es un portátil No lo quieren volver una parrilla Para fritar weón Si quieren más información sobre esta bestia De portátil Y también todos los componentes Que tiene MSI Para los GAMER Pueden claramente mirar Los componentes Descripciones y demás En la descripción Continuando con el éxito Por accidente Porque Tankman En realidad No tuvo éxito En su primera Así boom Por Friday Night Funkin Sino por una serie animada El soldado bicromático No es ningún desconocido Así que salió del culo del mundo Es una insignia Supremamente reconocida En Newgrounds Se podría decir Que mucho más que Jaja pico ríanse En Newgrounds Aparecía en todos los lados Pues damas y caballeros Era el logo Era nada más ni nada menos Que el logo De la página Todo empezó cuando un día El creador de la página El creador de Newgrounds Dijo Uy Que cagada de logo Que hice utilizando el Microsoft Word Debería inventarme alguna joda Y llegó un amigo Y le dijo Ey Yo le tengo el logo Así que se te ocurre Que tal este man metido En un tanque en blanco y negro Con un fondo naranja Sin ninguna razón aparente Hágale No es jodiendo weón Fue así Que esperan Que todas las historias de origen Sean así profundas Con un montón de sentimiento No huevo Hay un montón de vainas Que me pasan sin ninguna explicación Y además de eso No son para nada planeadas Vean Yo salí un condón roto Al creador de Newgrounds Le pareció la verga en salsa El logo Pues era fácil de reconocer Y luego de eso Lo pusieron en HD En una competencia De así Arte Rediseño Y toda la huevona De esa manera Ya con el logo Renovadito Y bien bonito En Full HD Podían animarlo Según las fechas festivas Que estaban ocurriendo Dentro de la página Pero siempre había Un soldadito Con un visor En blanco Y un casco negro Sobre el tanque Sin nombre Sin ningún tipo de origen No tenía ninguna razón de ser Hasta que llegó Un desocupado Igual que Ninja Muffin Y dijo Oye Y si este huevona habla En junio 30 del 2006 Hace mucho perro tiempo Es básicamente Cuando estos memes Eran el pan con leche De todos los días Jeff Bantelin El mismo que hizo El rediseño El logo de Newgrounds Creó una serie animada Llamada Tankman 1 Y después de eso Tankman 1.5 Para Newgrounds Que no era solo Una página de juegos Recuerden que era Un portal de contenido Manera elegante Y huevona de decir Series animada Juegos Arte Y también Material para jalarse la pinga Como las series animadas Eran supremamente populares Y el personaje Pues era popular Sísimo Huevón Era el logo del juego Y lo veía todo el mundo A cada rato Obvio le fue de la maravilla A la serie Con un humor muy Dos mil héroes Jaja Dijo pipí No estoy repitiendo El chiste de pico En serio En el 2006 Eso era como Jajaja Dijo ver No estoy mamando gallo Era esas épocas En donde lo más así El tope de la comedia Decir Jaja Justin Bieber Pero también tenía Un humor sarcástico Sobre la guerra Y sus contradicciones Que iba muy bien De la mano Con la cultura Que tenía Newgrounds De adolescentes Edgy Y pensantes Como prefieres Celular a un libro La promesa De seguir la serie No era necesariamente Que la plata Que la fama Que yo no sé qué huevo Nada de demás Sino netamente Mejorar más Y más la animación En Newgrounds Se valoraba muchísimo esto Porque era un portal Que no se enfocaba Tanto en cuánta plata Tienes Cuánta plata haces Sino netamente Ey hermano Qué buena animación La que hace Pero como siempre pasa El pez muere por la boca Tal cual Desarrollador de videojuegos Empezó a decir No muchachos Se vienen cosas grandes Es Tankman 3 Con la mejor animación Y super lip sync Todo el mundo Se quedó esperando Como tremendísimo huevón A ver si salía Bloyroar 5 Y también Tankman 3 No aparecía No apareció Y tampoco Tiene señales De aparecer La continuación De esta saga Solamente se sabe Que el primer episodio Si mal no estoy El 1 o el 1.5 Lo bajaron de la plataforma Porque tenía escenas De Titanic Y obviamente El copyright Tiene mucha hambre Luego de eso Fue hasta ahorita Que se supo En una entrevista Con Jeff Que las series Fueron animadas Y hasta grabaron Las voces De los personajes Pero el mismo Jeff Dijo Todo el trabajo Estaba hecho Pero me cagaba Tantísimo animar Que simplemente No podía convencerme De hacerlo Básicamente Le perdió el amor A la serie Habían conflictos Con el creador Pues quería cambiar El humor Animación Y dirección general De la serie Pues tener 50 capítulos De jaja Que chistoso Dijo por décima vez Que le pica el pipí O que lo tiene grande No era lo que él quería Para el futuro del personaje Y tampoco su serie animada Hasta la misma comunidad Le hacía parodias Mostrando que No era una mentira Que la mayoría del humor Se basaba en pipí Poco a poco Tankman La serie Fue desapareciendo De la cultura De Newgrounds O no Así fuera la mascota De la página Que también cambiaron Y eliminaron Puede ser una barra gigante En la parte superior Que poco a poco Se volvía menos popular Y le fastidaba A la gente Que entraba a la página Entonces Chau chau Tankman Pero este huevón Vivió para contar la historia Tankman Junto a Pico Vivieron buen Buen tiempo En la oscuridad Hasta que alguien Sacó de la tumba Pico Con un juego De apretar flechas Y luego de eso La salida del personaje En la máquina De visitas Y popularidad Que es Friday Night Pumpkin Trajo a la luz A Tankman De nuevo La inigualable Mascota de Newgrounds Que intenta ganarla El Sim Raperu En la batalla de rap El mismo creador De Tankman Está supremamente feliz Por ello Pero prefiere Enfocarse en otras cosas Se nota mucho Que como que Ya se movió Muy aparte De ese oscuro Pasado En donde creía Que decir pipí 16 veces Era chistoso Entonces El mandigo Ven hermano Bacano Chimba esto No le molestaba Para nada Que su personaje Estuviese siendo utilizado Para el Friday Night Pumpkin Pero dijo Que no quería Meterse más con eso Y prefería Enfocarse en su propio Proyecto Nightmare Cups Que es un juego Completo Y déjenme decirle Que se ve la puta Ya no joda Que raquera No solamente El juego se ve bien Sino que también El equipo que tiene detrás Es muy interesante Tom Flubb Que es el desarrollador El creador De Newgrounds El creador De Tankman Jeff claramente Y dos leyendas De la animación De Newgrounds OniNG Y Spats Nightmare Cups Le dio esa libertad Que quería Jeff De pasar De simplemente hacer Unas que otras Animaciones Con un humor Muy dos milero Hacer un juego Con una historia Y además de eso Jugabilidad Que se ve del carajo Y de esa manera Escapó del terrible futuro Que era hacer chistes Sobre pipis 24 7 Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas las personas Que utilizan el código Justacolombian En la Epic Game Store Dos Yoshian El sabroso Mike Z2 Y también Aldo Enrique Alvarado Hermano Muchísimas gracias Que se ha comprado Media zorra Tienda punta Del código Justacolombian Y también muchachos El saludo De todos los videos Ya por fin Me estoy organizando Para poderse dotar Lo único que tienen que hacer Volverse miembros del canal Con ese botoncito Sabroso y divino Que hay abajo Muchísimas gracias A Felipe Santamaría Carlos Castro Gianfranco Leonardo JS Eric Gautón Miguel Correa Felipe Sarguino Unpony Daniel Baez Chucky The Wolf Siduel Moon Steven Pantaleon Marcelo Balbao Y Brian Yoss Muchas 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 gracias Por apoyar el canal Damas y caballeros Voy a estar cambiando Las recompensas Para que obviamente Tengan sentido En lo que dice Y toda la vaina Y esto sea totalmente transparente Un beso a todos Y chaus